Gracias a los padres, le dan gracias al Señor porque su amor fue tecunda. Qué triste que es el hogar donde el niño no vive. Al tanto. Ustedes tienen conciencia. Entonces le dijeron gracias Señor porque hiciste que nuestro amor fuera de tu. La segunda oración es gracias Señor porque nos regalaste a sus hijos sábios. Gracias Señor porque nos has permitido estar junto a ellos en esos momentos importantes de su vida. Gracias Señor por estar en este momento compartiendo con nuestros hijos este momento tan tremendamente importante. Terminen con una oración como también sacada de las entrañas mías. Dice Señor, tú conoces hasta dónde llega la buena voluntad y la malicia del hombre. Tú Señor sabes cuando estoy de pie, cuando estoy sentado, tú me conoces interiormente Señor. Tú sabes Señor cuánto queremos a nuestros hijos, cuánto hemos luchado por ellos, cómo los hemos protegido del mal. Padre, se han hecho grandes Padre, los ponemos en tus manos. Guárdalos como a las niñas de tus ojos. Acompáñalos en su peregrinar terreno y no permitas que el desaliento o la desunión entre en ellos. Permítele Señor llegar a una feliz ancianidad rodeado del cariño, del afecto de sus hijos y de los suyos. Padre, en tus manos nos ponemos. Acompáñalos y guíalos siempre Señor por el camino de la verdad. Es la oración de los papás. En la segunda lectura bíblica, el Señor se dirige directamente a la mano de la divina. Por eso llevan dentro de sí un deseo inmenso de lo absoluto. Y por otra parte se encuentran con una realidad que no puede realizar todo ese absoluto. Es una mezcla del humano y de lo divino. Lo humano necesita de lo humano y lo divino necesita de lo divino. Por eso Jesucristo se nos presenta con un ejemplo muy del cano. Yo soy la vid y ustedes son los santos. Todo sarmiento que permanece unido a la vid da muchos frutos. Va a comenzar la poda y el técnico en poda sabe cuál es la rama que tiene que dejar. Va a cortar muchas solas y esas van a desaparecer, se van a quedar. Su tesoro escondido, su hermosura. Primero en un cacuque, después en una flor. Y con el correr de los meses, esa flor madurará y se transformará en un fruto sabroso. Dará buenos frutos. Dará los frutos del entendimiento. Dará los frutos de la convención. Dará los frutos de una vida en plenitud, de una vida gozosa. Dios nos ha creado, no para el sufrimiento, sino para la felicidad. Dios está tan tremendamente interesado en nuestra felicidad, pero no nos puede hacer felices sin nosotros. A nosotros nos corresponde ahora poner los medios, poner la buena voluntad, poner esa disposición, abrirle la mente y el corazón a Dios para que Él nos dé esa sabiduría, nos dé el entendimiento y puedan ustedes hacer de su hogar, un hogar regalmente. Y ama a María. ¿Ustedes vienen a contraer matrimonio sin ser obligados, libre y voluntariamente? Sí. ¿Al elegir el estado matrimonial están dispuestos a amarse y honrarse mutuamente hasta que la muerte los separe? Sí. Ahora piensen bien, si sus padres hubieran sido unos egoístas, ustedes no estarían en este momento con toda esa alusión, con todo ese amor que late en su corazón. Por consiguiente, ¿ustedes están dispuestos a recibir con amor los hijos que Dios quiera darles y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí. Si quieren encontrar matrimonio, déjame. Como si estuvieran saludando, porque es el pacto de la paz. Pongan las manos sobre los hombros de los agitados. Pongan las manos sobre la paz. Pero hermano, ¿tú quieres recibir a Ana María que presente como esposa y promete ser despierto en lo favorable, en lo adverso, con salud o enfermedad y así amarla y respetarla todos los días de tu vida? Sí, lo prometo. Ana María, ¿tú quieres recibir a Germán Clausa aquí presente como esposo y prométese el de fiel en lo favorable, en lo adverso, con salud o enfermedad y así amarlo y respetarlo todos los días de tu vida? En un momento de silencio muy grande, hagamos y elevemos el pensamiento a Dios y extendamos las manos hacia los novios. Entonces yo reparte de Dios Todopoderoso, de los bienaventurados apóstoles, San Pedro y San Pablo y de la Santa Madre Iglesia de su esposo, y este sacramento entre vosotros confirmo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que Dios ha unido, el hombre no se atreva a separarnos jamás. ¿Me dan la salud? Ahora vamos a bendecir las argollas que al matrimonio no le agregan ni le quitan absolutamente nada. Solamente les van a recordar a estos jóvenes esta solemne promesa que ellos han hecho de amarse y de respetarse mutuamente hasta que la muerte lo sepa. Una vez más les pido que en profunda unción elevemos nuestro corazón, nuestra oración al Padre Dios pidiendo que tu Espíritu descienda sobre esta pareja que los llene de entendimiento, que los llene de sabiduría y de sabiduría. Dios omnipotente y eterno, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y creaste todas las cosas con infinita sabiduría y amor. Al hombre lo hiciste esa primaria y se le cansa, y le encomendaste el cuidado del universo entero. Mira ahora a estos hijos tuyos, Germán y Ana María, reunidos en este lugar de oración, y haz de senter sobre ellos la fuerza de su espíritu. Llénalos de entendimiento y de sabiduría, para que hagas desbogar un lugar del encuentro del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo que es que ahora salgo allá. Lígale a mí, Ana María Vázquez, yo te entrego este anillo, yo te entrego este anillo, en presencia de Dios, en presencia de Dios, y de su Iglesia, y de su Iglesia, con un signo carno, con un signo carno, externo, del amor que hoy yo te entrego, del amor que hoy yo te entrego. Yo lo recibo, yo lo recibo, te prometo fidelidad, y te prometo fidelidad, en la prosperidad, en la luchabilidad, y en la adversidad. Ponga lucha a su marido, con el Espíritu Santo. Dígale también, hermano, yo te entrego este anillo, respondiendo así, respondiendo así, a la confianza, a la confianza, que tú has depositado en mí. Yo lo recibo, yo lo recibo, y te prometo fidelidad, y te prometo fidelidad, en la prosperidad, en la prosperidad, y en la adversidad. y en la adversidad. Pónganse solamente, ustedes de todos los reyes. Solamente. Esta es la manita de Dios. Recibir estos anillos, símbolos de vuestra mutua fidelidad, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Levemos ahora, nuestra oración al Padre Dios, por este hogar, que se acaba de constituir, en la presencia del Señor. Para que Dios les conceda, hijos sanos, que prolonguen su amor, roguemos al Señor. Para que el Señor, esté siempre presente, en la vida, de estos hermanos. Y Él les comunique siempre, la paz y el gozo del Espíritu. roguemos al Señor. ¿Qué te vas a pedir, Anita María, a Dios, a Dios? ¿Qué te vas a pedir, a Dios? Roguemos al Señor. Y le pide a Dios.